Hola, me llamo Olga y hoy vamos a responder a la pregunta ¿Booktube está muerto? Bueno, estoy segura de que todos aquellos que estáis metidos en este mundillo de Booktube sabéis de qué os voy a hablar. Resulta que el otro día una chica, una famosa Booktuber, pero que yo no sigo, escribió Booktube is dead en un tweet y eso de pronto se volvió viral y la gente empezó a hablar un montón de eso. Yo personalmente me enteré de todo el asunto a través del canal Devorando Literatura que hizo un vídeo sobre si Booktuber realmente estaba muriendo o estaba evolucionando, que es lo que ella afirmó de hecho, que estaba evolucionando. Y en realidad estoy totalmente de acuerdo con ella. Este vídeo para mí es una respuesta realmente a ciertos comentarios que había en ese vídeo que un poquito me enervaron. Me enervaron por varios motivos. Ciertas personas dicen que Booktube está muerto porque ciertos Booktubers muy grandes ya están haciendo vídeos que no tienen mucho que ver con Booktube. Ese es mi primer problema con esa afirmación. Decir que Booktube son básicamente esos 4, 5, 6 Booktubers grandes. ¿Y qué somos el resto? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué soy yo? ¿Qué hago yo con mi canal? Yo soy Booktuber o así me considero. Esto no quiere decir que alguna vez no hable de otra cosa. Ya, de por sí, yo, este canal, el canal de Devorando Literatura, todos los canales que he conocido en este tiempo, todos mis amigos y amigas de Booktube, no son una prueba de que Booktube no está muriendo. Esto todo viene de que desde hace unos años para acá, las visualizaciones de Booktube han bajado y por eso muchos grandes Booktubers están cambiando un poco su contenido. Pero esto también ha tenido una repercusión positiva en cuanto a que ahora hay canales de todo tipo relacionados con Booktube. Hay canales especializados en literatura de terror, hay canales que te relacionan los libros con la medicina, hay canales que te relacionan los libros con el feminismo, hay de todo tipo de canales. Esta bajada, digamos, en el número de visualizaciones, quizás de los Booktubers más grandes, tiene este lado positivo, este boom de canales más pequeños que tratan otro tipo de literatura que no solo sea juvenil. Hay otra cosa que también se trataba en estos comentarios y con lo que se despreciaba un poco el trabajo de otros grandes Booktubers porque les gustaba tal autor juvenil que ellos consideraban una basura. A mí esto me dio muchísima rabia. Cierto autor juvenil tiene un público, que es el público quizás de adolescente. Gracias a él muchos jóvenes han empezado a leer y han desarrollado este amor por la literatura. Un Booktuber grande que recomiende a este escritor no quiere decir que sea un mal Booktuber. Es un buen Booktuber, quizás no eres tú su público objetivo. Todo este asunto me da rabia porque mucha gente dice eso sin haber hecho nunca un canal de Booktube, sin saber las horas y el trabajo que conlleva tener un canal. Mira, si no te gusta este contenido de este canal no quiere decir que sea una mierda, quiere decir que a lo mejor no es para ti. No mires ese canal, mira otros canales y no afirmas que Booktube está muerto porque tal Booktuber está hablando de una cantante famosa y a ti no te gusta, ¿sabes? Es que son cosas que yo la verdad no les veo lógica. Otra cosa muy distinta es un Youtuber, el que sea, haciendo algo dañino y en consecuencia dañándonos a todos los demás. Por ejemplo, el otro día estaba hablando por Twitter con alguien y me ponían el ejemplo de Paul Logan, creo que se llama, que es aquel Youtuber que grabó a alguien que se había suicidado y con ello subió contenido, se creó un escándalo porque los anunciantes no querían anunciar en su canal y entonces cambiaron todas las normas de Youtube y ahora los canales pequeños no pueden monetizar sus vídeos y bla 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 bla. Hay otro Youtuber muy grande que no voy a nombrar, ¿verdad? Es el que no debe ser nombrado porque estoy harta de que se le dé publicidad, que también es muy famoso por ser muy machista, maltratador y demás. A eso sí que hay que criticarlos, pienso yo. Eso sí que yo puedo oírte decir que son una mierda y estar de acuerdo contigo, pero porque lo que hacen es dañino, pero es algo muy distinto de alguien que hace un contenido que a ti no te gusta. No quiere decir que sea una mierda, sino que tú no eres su público objetivo y además de ahí coger y decir que Booktuber está muerto porque tal Booktuber grande no habla de los libros que a ti te gustan. Mira, vete a acostarte un rato, ¿sabes? Y ya que estamos hablando de temas controvertidos, quiero matar 80 pájaros de un tiro, si puede ser. Quería también relacionar un poco este vídeo con cierta controversia que sale a la luz una y otra vez, una y otra vez sobre los bookholes. Yo misma no consumo apenas bookholes porque a mí me aburren bastante. Eso no quiere decir que de vez en cuando no vea alguna, sobre todo si quiero apoyar a la persona que lo está haciendo o incluso yo alguna vez si quiero hacer algún bookhole especial, yo qué sé. Los libros que me he comprado en la feria del libro o algo así. Si no te gustan los bookholes, no los vea, ya está, no pasa nada. También está esa crítica de que conllevan el consumismo y no sé qué. Mira, vivimos en un mundo capitalista, todos los anuncios llevan al consumismo. Otros canales que te hablan, por ejemplo, de maquillaje, que te están enseñando el maquillaje que se han comprado, también conllevan al consumismo porque vivimos en un mundo capitalista. Es que parece que a veces con la literatura tiene que ser algo más purista. No podemos hacer las mismas cosas que el resto de personas porque somos súper especiales. Los bookholes son una buena manera de ver las novedades y evidentemente las editoriales y los escritores se aprovechan de los booktubers, pero es normal, quieren comer, quieren vender, es lógico, pero al mismo tiempo fomentan el amor por la literatura. Porque yo desde que descubrí booktubers estoy leyendo muchísimo más, también estoy comprando muchísimo más, pero por otro lado me he enriquecido muchísimo con historias. Y la otra controversia que quería tocar brevemente también es la de ¿Por qué los youtubers y los booktubers publican mis libros? Y luego son una mierda. Yo me estreso a veces con la gente, de verdad. Mira, si no quieres leer el libro de tal youtuber o booktuber que ha sacado un libro, pues no lo leas, no lo compres, nadie te obliga. Pero te digo una cosa, si ellos publican estos libros, suelen vender muchísimo. Y esto significa dinero para las editoriales, y esto significa que las editoriales pueden apostar por otros escritores menos conocidos. Y os voy a recordar una cosa, en los últimos años, y yo creo que en gran parte gracias a Booktube, las editoriales están apostando un montón por, sobre todo, autoras jóvenes, españolas, que están publicando muchísimos libros. También los concursos literarios están ayudando a esto, pero también Booktube está haciendo que estos libros se expandan muchísimo y que la gente quiera comprarlos y quiera apoyarlos. Y más o menos era esa la reflexión. Creo que no me dejó nada en el tintero, porque si os digo la verdad, esta vez no me he hecho ni guión, porque como llevo todo el día de ayer pensando este tema, no creí que se me fuera a quedar nada en el tintero. Mi consejo de señora de 28 años es vive y deja vivir. Si no te gusta un contenido, no lo veas, ya está. Pero no lo desprecies, no lo insultes, porque realmente quedas mal. Quedas como un niño pequeño que ha tenido una perreta. Quedas como alguien con celos. Decidme en los comentarios qué pensáis de todo este asunto. Dadle a like, compartid, suscribíos, dadle a la campanilla para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo y todas esas cositas que siempre os digo. ¡Adiós!